Mi nombre es Carlos Castro, soy licenciado en Ciencias de la Tiedad Física y Deporte. Llevo 20 años dedicados al mundo del entrenamiento y la preparación física y actualmente trabajo en el centro deportivo donde diseño los programas de intervención y realizo todavía entrenamientos personales. Para mí Check Your Motion es un sistema de entrenamiento completo que ofrece varias posibilidades. En primer lugar, puedes hacer una valoración de las capacidades de movimiento articular dando un feedback inmediato al paciente. Después, en función de las anomalías detectadas, puedes realizar una metodología de entrenamiento correctivo o preventivo para minimizar el riesgo de lesión. Con la tecnología de la aplicación móvil, puedes diseñar tareas ilimitadas de entrenamiento de tipo físico o tipo cognitivo. En resumen, para mí Check Your Motion, con la aplicación de la actividad de los sistemas dinámicos, hace que sea un sistema único y que vaya un paso más allá de cualquier otro sistema de entrenamiento.